y ahora quién optimiza a linux porque hablamos tanto de windows optimizar a windows de fragmentar a windows el mejor antivirus para windows los programas que rindan mejor en windows hacer que windows no nos devore el hardware no sé ajustarlo por todos lados hacer que es nos no sé que nos obedezca cada orden que le queremos dar porque así es como se tiene que comportar un sistema operativo y linux porque nadie habla del del gran magnánimo el fenómeno de linux porque no bueno vamos a hablar de él porque en primer caso ahí tenemos esta es una distribución muy muy confiable y muy recomendable para utilizar no es la que yo uso yo uso open source como siempre digo esta es linux mint pero linux mint deriva de ubuntu y de debian y yo no puedo con ubuntu de la misma manera que no puedo con windows no me gusta ubuntu y no hay forma es un artículo para la discusión que un día de esto vamos a poder debatirlo acá en el canal de youtube como buenos amigos vengan de la comunidad linux vengan de la comunidad de windows o vengan de la comunidad de mac no importa amigos somos todos más allá de diferencias de criterios y demás este a mí no se me caracteriza yo no me garantizo por ser un tipo que ponga barreras políticas ni religiosas ni deportivas a la amistad la amistad es amistad pero lo que hay que decir hay que decir también entonces linux esta es la edición de linux mint lm de porque es linux mint debian edición debian es un peso pesado es un grande entre los grandes así como para mí suce y open source son grandes entre los grandes slackware también bueno debian y hay más también no no son muchos más pero hay algunos más que son los pesos los pesos pesados de las distribuciones linux los más viejos los que vienen batallando desde hace muchísimos años y los independientes también ubuntu depende de debian ubuntu existe porque existe debian sino no existiría ubuntu ubuntu no es un sistema operativo independiente linux mint tampoco ni la versión que deriva de debian que a la vez deriva de open source de ubuntu mejor dicho linux mint tampoco es independiente porque tiene posee una rama que es la que deriva de ubuntu que a la vez deriva de debian y posee esta rama que es la que deriva directamente de debian que es un gran padre para distribuciones linux y igual que slackware es otro bueno entonces porque deje estas estas ventanas abiertas porque si me gusta tampoco microsoft o si no me gusta casi nada deje esto de iniciar sesión en microsoft porque deje ese escudito de microsoft porque lo deje porque porque esta es una máquina que no está optimizada y está así a propósito vamos a ver cómo hacer rendir un sistema operativo linux para que el mismo se centre en el trabajo en la carga de trabajo y en la en la rápida respuesta bueno vamos a empezar así primero que nada las ventanas que abre el sistema operativo como ésta no las vamos a dejar en cada inicio tal vamos a cerrar muchas distribuciones linux incluida incluida open source traen este tipo de ventanita bienvenido a linux mint su nuevo sistema operativo en nombre del equipo de desarrollo le damos las gracias me parece notable el agradecimiento de la comunidad linux mint primeros pasos una vez que yo tengo claro este tipo de cosas está bueno que yo lea primero todo eso no que lo cierre sin haberlo leído que inicie los ajustes que inicie el administrador que inicie el cortafuegos y es la primera vez que uso linux o si es la primera vez que uso linux mint debian edition o si es la primera vez que utilizo un sistema operativo distinto dentro del mundo linux está bueno que le preste atención primero que nada está bueno ver la documentación ven esta ventanita me lleva a mí a que me introduzca en el mundo en el universo en el cual estoy ahora hay una ayuda foros salas de chat miren estos salas de chat es muy generoso el mundo linux tener una sala de chat con gente experta que te pueda resolver problemas y maravilloso y sin pagar no y contribuir un gran proyecto tenés tarjeta paypal tenés algún dinero que quieras destinada a la causa me parece notable linux es gratuito y nadie te pide que dones nadie te pide que pongas que colabores de nada pero si lo quieres hacer porque si tú lo sentís así ahí tenés como como hace bueno ahora lo que voy a hacer es ver esto que está acá mostrar esta ventana al inicio no lo voy a sacar y voy a cerrar la ventana porque dejo esto abierto porque así trabaja microsoft yo los quería agarrar los quería agarrar para para el canal que sucede que microsoft piensa en ellos piensan en ellos nada más está este este esta aplicación teams que está muy bien por otra parte para que se vea que uno cuando habla habla de manera honesta este o intenta por lo menos hacerlo la aplicación teams es una de las mejores que hay para tiene tiene grandes problemas pero también tiene un montón de beneficios que son mejores que otras incluso en algunos casos tiene sus puntos muy débiles que no debería tener como siempre pasa con los productos de microsoft ellos parece que no pueden salir de ahí desde que hay hacen cosas mal que son obvias y no las quitan nunca más y ahí siguen por el origen de los tiempos y por la eternidad pero tiene cosas que están muy bien entonces qué pasa cuando vos instalas microsoft teams en linux porque tienen versión para linux 64 bits no tienen 32 bits todavía gran error a mi modo de ver qué pasa y otra cosa no le prestan atención tampoco tienen versión para linux pero no la actualizan qué sucede se activa al inicio bien a lo windows bien a lo microsoft lo poste interesa una aplicación de ellos y atrás te sobre escribe todas las demás se pone por encima de las demás que arruina algunas otras y te y te hace perder datos también muy valiosos que eso es una una cosa que como decimos en mi país yo tengo la sangre en el ojo con microsoft por un montón de cosas pero hubo una que no le voy a perdonar nunca que es que me arruinó una colección de películas por su check disk eso lo vamos a hablar en otro momento quizás bueno la cuestión es que se pone al inicio no basta con que yo lo cierre de acá porque porque puede estar aquí abajo y ahora no quedó aquí pero puede quedar ahí abajo pero lo que lo seguro es que va a quedar al inicio entonces como hago yo para darme cuenta de las aplicaciones que se van a abrir igual aunque yo no quiera en cada inicio bueno vamos a ver esta es la primera vez que me preparo una guía para hacer un vídeo porque generalmente le doy para adelante me pongo ahora ante la cámara ya sé lo que quiero decir este elijo temas en los cuales estoy bastante bien preparado para hablar los temas que no manejo con claridad prefiero no hacerlo porque aparte uno se expone mucho acá en las redes y demás este entonces prefiero hablar de lo que sé a que puedo tener errores lo digo en todos los vídeos y seguramente tengo seguramente alguien puede decir que te equivocaste acá y acá y acá puede en un montón de lado porque siempre lo hago habiendo estudiado primero o sea que el margen de equivocación es muy pequeño y de corazón se hacen las cosas está bien primero optimización seguridad en las actualizaciones vamos a ver si linux min tiene gestor de actualizaciones vamos a ir al menú de inicio vamos a poner actual y ahí va administrar de expresión ya está bueno esto está tener una administración de actualización se está bueno vamos a ver cómo está configurado si seguramente me va a pedir una contraseña para que no no sé acá lo tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es ver en mi sistema linux qué tal está configurado el gestor de actualizaciones está desea cambiar un repositorio local los espejos locales en uruguay no realmente no yo quiero mucho a mi país yo tengo dos países nací en argentina pero me viene uruguay tengo herencias en los dos lados pero me siento un gran uruguayo está esa es la realidad sin de precio sin desprestigiar y desmerecer soy hincha de ferro en argentina por ejemplo nací en la plata y me encanta la ciudad la plata iría a vivir ahí pero bueno vivo en uruguay en la parte de la costa no lo cambiaría eso así no más si tuviera que hacerlo daría pero no lo cambiaría fácilmente entonces más allá de todo eso no reposición locales no prefiero los repositorios que tiene debian o linux por defecto sí bueno acá hay una utilización para google chrome que es eso es código foráneo para linux el código cerrado es un programa de código cerrado google chrome nosotros tenemos chromium así que actualizarlo no actualizarlo en realidad todos los programas que están ahí hay que actualizarlos y bueno lo que es actualizar entonces desinstalar o sea que lo voy a tener que actualizar pero que vea que voy a ver yo en realidad acá no voy entre las actualizaciones en este vídeo porque eso lo puede hacer cualquiera y yo lo que quiero hacer es mostrar la configuración editar preferencias vamos a ver con qué nos encontramos yo lo estoy haciendo por primera vez no es que lo haya preparado poner al día la lista actualizaciones automáticamente si bueno esto está bien lista negra nada automatización a ver aplicar actualización bueno miren miren qué interesante actualizaciones automáticas aplicar actualizaciones automáticamente por supuesto que sí si me preocupa la seguridad tengo que hacer esto ven esta es una configuración que estaba mal hecha así que vamos a poner la contraseña de usuario root la cual era cual era no recuerdo si se llama por no era eso entonces será ésta y si no era esa es la de usuario entonces no dice permiso de root debe ser mi contraseña bueno esto es un tema que tienen algunas distribuciones derivadas de debian en la seguridad a nivel de open suce y derivados de rpm muchas veces es bastante más y bastante más más seria digamos no no serio no porque sería como faltar el respeto a todas distribuciones que estoy nombrando ahora es como bastante más desconfiada hay una contraseña de usuario root y otra contraseña para el usuario común y usuario común no puede hacer cosas de root punto esto es una tarea de root que yo le acabo de hacer con la contraseña de usuario común esto no pensó se no existe por eso a mí me gusta pensó ser igual a más por un montón de cosas más por eso no me gusta tanto linux min pero tuve que elegir una distribución distinta y en vez de instalar no no pensó se distinto me instale una distribución punto de que me parece genial porque estoy explorando el otro gran corazón el otro gran pulmón de la sección linux un pulmón es el rpm y el otro es el de entonces voy a conocer los dos me parece a mi juicio mantenimiento automático eliminar kernels y diferencias obsoletos y si hay que ver qué se entiende por obsoleto por las dudas lo voy a dejar así pero en función del espacio en discos y estaría bueno eliminar kernels y dependencias obsoletos dependencias yo le pondría que si a kernels le pondría que no esta opción deja siempre al menos un kernel antiguo instalado y nunca elimina los grandes instalados manualmente a bien perfecto lo que acababa de decir vieron bien perfecto ahí está ahí configure todo lo que tenía que configurar ahora vamos a cerrar esto y vamos a volver a ir a la parte aquí a editar pero te vamos a ir a fuentes de software contraseña vamos a poner a la contraseña de usuario no la de root este principal base código fuente depuración instables no trata está bien reposiciones adicionales debían fuentes en este caso no backport puede ser pero por ahora no google si queremos si tenemos productos de google está bueno que se actualicen ópera microsoft team viewer team viewer también pero en este caso no sé si elegir la development o la preview team viewers table está bien está bien la configuración está que está acá por ahora está así que voy a cerrar y voy a cerrar paso 1 de la lista seguridad y actualizaciones hecho ahora vamos a hacer es medir el consumo de la cpu y de la ram así que vamos a ver vamos a poner por ejemplo sistema a ver que no se arroja administrador configuración gestor gestor de información del sistema informe del sistema monitor del sistema me gustó acá a ver en cuánto estamos está hay que tener en cuenta que acá estamos en un estamos usando el este programa que está aquí que es maravilloso que es el obs que después voy a dejar el enlace es notable es uno de los mejores programas para capturar de escritorio para hacer un montón de cosas que conozco igual que cada en el aire que hace otra cosa pues es maravilloso este es el gvc view que siempre le dejo esta ventanita pudiendo sacarle este marco se lo dejo para hacerle propaganda porque está buenísimo está este con una ventana se configura todo y con otra ventana vos redimensionas este y te pones ahí y empezas a hacer tu vídeo y listo y queda precioso bueno tenemos dos procesadores en esta computadora los procesadores amd a mí me encanta también uno al 55 otro al 53 bueno tratando 2 a 55 para hacerlo rápido memoria 1.3 de 3.7 sería bueno recordar esos datos hasta que estamos a 55 por ciento de procesador y a 1.3 de consumo de ram vamos a dejar esto minimizado hecho resolución bueno muy bien la resolución en el sistema operativo es fundamental si queremos reducir el consumo de memoria ram y sobre todo el procesador así que vamos a escribir la típica monitor monitor si con monitor no encontramos la opción vamos a poner pantalla dependiendo de la distribución linux que que se trate de que se trate tendremos la opción pantalla o monitor para ajustar la resolución vamos a ver en qué resolución está esta resolución 1366 x 768 actualización 60 hercios bueno muy bien acá tenemos un tema si bajamos la resolución a 40 hercios el sistema va a rendir mucho más pero vamos a ver peor las imágenes y y los textos en pantalla y justamente hablaba con otro gran amigo que no es mi gran amigo gustavo es otro gran amigo gustavo este yo cuando lo de gustavo generalmente es gustavo juan en este caso te lo han de gustavo márquez que es un gran amigo y gran compañero de trabajo también el trabajo sirve para colar a la gente la persona que tiene malas acciones en el trabajo no es buena persona en la vida y este gran amigo gustavo márquez que le mando un saludo este a quien le mando un saludo grande este ha sabido mantener una amistad conmigo durante 8 8 años más o menos que los que estamos trabajando juntos este hoy hablaba con él de eso él es fotógrafo profesional y me decía yo no puedo bajarle la frecuencia de inercios a la pantalla esta es la frecuencia de inercios en este caso 60.02 40.02 o 40.01 puede haber otros valores en tu distribución linux me decía no no yo no puedo hacer eso por otra con imágenes digitales con pantalla grande totalmente comprensible yo ahora sí lo voy a hacer está voy a bajarle a 40 40 hercios y voy a bajarle esto si está mil tres sesenta no no está la resolución de esta máquina es mil tres seis seis por siete sesenta y ocho como aquí se muestra está pero en algunos casos puedo tener mil tres sesenta por siete sesenta y ocho como opción bueno si está la voy a elegir porque son unos poquitos píxeles menos de ancho que mi ojo no va a notar yo no me voy a dar cuenta y sin embargo el procesador va a decir gracias gracias por este esfuerzo que hace por mí que por poquito que sea es como sacarle como una como ver a una persona que está cargando una bolsa muy grande y decirle che por lo menos te llevo la lata de arveja que estás aquí está dentro de la bolsa le sacas una lata de arveja y por lo menos le pesa un poquito menos todo el cargamento está eso es lo que se logra con esto ahora con la tasa actualización de inercios se logra mucho más es como cargarle la mitad de la bolsa así que voy a hacer las dos cosas como no puedo hacerlo de la resolución voy a hacerlo de la actualización vamos a aplicar y espero que la cámara web y demás no se me descomponga bien revise que todo esté bien si no confirma los ajustes se restaurará no si vamos a ponerle todo bien está todo bien excelente a ver el cambio para mí no fue apreciable vamos a ver o sea a nivel de visualización vamos a ver si se puede vamos a ponerle guardar y vamos a ponerle nada y se fue bien vamos a ver si a nivel de medición de procesador y memoria se nota algo o todavía no la idea es que al final de este vídeo si se nota verdad vamos a ir aquí un metro del sistema memoria 1.3 de 3.7 y procesador 55 55 50 50 50 49 45 45 bueno bajo digamos que de 55 lo llevamos a 50 puede ser que el sistema tenga picos de trabajo si yo estoy hablando hay una cámara está el sonido está la imagen bla 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 miren los picos que tiene acá por ejemplo llegan hasta el ciento por ciento al 100% da pero eso no quiere decir que la máquina trabaje al 100% si yo cerrará esta cámara que tengo aquí está esto que tengo acá y cerrará el obs y cerrará el administrador archivos esto bajaría al 30 por ciento probablemente está o menos capaz pero bueno vamos a suponer que bajo un 5 por ciento lo cual ella es bastante vamos a minimizar esto y vamos a consultar la lista que tengo aquí abajo con mi hermosísima letra sí a ver qué más tengo que hacer aplicaciones al inicio y para esto hay un maravilloso programa llamado stacer si vamos a abrirlo vamos a ir acá stacer se se instala desde los repositorios comunes y si no lo instalas de por ahí linux no es windows a linux no está bueno instalarle paquetes descargados de por ahí que hace un usuario windows cuando dice un programa va a internet descarga el programa y lo instala bueno en linux olvidémonos de eso así no funcionan las cosas en linux a eso solamente tengo que hacerlo cuando no tengo más remedio por ejemplo porque instale yo linux min debian edición porque yo en mi open suce no instalo nada que esté por fuera de los repositorios de la comunidad y los oficiales y con ese criterio no puede instalar microsoft teams que es lo que se me pide en uno de los liceos para trabajar no puedo instalar zoom está acá está que también se está usando mucho ahora no puedo instalar team viewer no puedo instalar un montón de cosas un montón de cosas más que ahora por ejemplo a ver acá en el escritorio no sé en net beans no lo puedo instalar que lo preciso para trabajar con los muchachos de del primer año del liceo y de programación no podría instalar que más no sé habría pila de aplicaciones que yo no podría instalar sí bueno pues bien si yo instalo paquetes sueltos voy a tener todo eso que acabo de nombrar está yo no pensó se no lo hago bajo ningún concepto que hice me instale linux min empecé a probar una distribución nueva para hacer vídeos para utu paso carrasco también le mando un saludo a todo el barrio paso carrasco y a la gran y querida utu que trabajo ahí hace ocho años también o siete bien bueno nada para eso me instale windows y para eso me instale linux min debian edición para hacer tutoriales para los estudiantes de los cursos que doy y para las instituciones que para las cuales trabajo está bueno voy a abrir stacer que lo tengo en el menú inicio pero también lo tengo acá espero que no se me descontrole toda la cámara y todo porque cada vez que yo le exijo a la computadora o igual esto cada vez que hago esto en windows se me tranca todo basta con que ustedes vean los vídeos de mi canal de youtube los que están destinados a windows para que vean que se me tranca todo todo el tiempo windows no es un sistema eficiente tengan lo presente yo para tener windows tengo que tener una máquina que esté a la altura está una máquina que esté a la altura de ese sistema que es devorador de hardware está fritador de discos duros este detonador de memoria ram y recalentador de procesadores y en utilizador de tarjetas gráficas todo eso windows está me saco las ganas de decirlo porque este es mi canal este pero es la verdad yo uso linux cualquier edición y todo anda bien y pongo y pongo windows y tengo que hacerle 75 mil ajustes para que funcione más o menos las diferencias de conceptos muy grandes bueno cpu al 50% memoria 1.2 ahí vemos que bajo está el disco en este caso no importa tanto pero si importara acá lo solucionar bien bueno vamos a hacerle un ajuste a stacer vamos a ir a cada settings a ver si era por acá el language en vez de inglés vamos a llamarle español interesante que dice español y no dice spanish gracias a la comunidad angloparlante que hizo desde la cual es producto la persona que hizo stacer porque nosotros no somos spanish somos español saquen la palabra spanish somos español señores somos español señores así que vamos a español está vamos a cerrar y vamos a cerrar y abrir de vuelta supongo que así funcionará esto y vamos a fijarnos si si adquirió la configuración abrió no abrió clic derecho a abrir es mucho más eficiente a veces que doble clic ahora sí memoria disco ahora estamos hablando de no de memory en desk estamos hablando de memoria y disco bien hablamos en español hostia bueno bien muy bien vamos a ir a la primera opción que es startup apps o sea aplicaciones al inicio inicio automático de lx render lo dejamos microsoft teams preview qué lindo agarrar esta aplicación al inicio saben qué vamos a hacer con esto le vamos a poner que no no mi querido no quiero teams al inicio yo lo quiero abrir cuando yo lo necesite yo cada vez que prendo la máquina no voy a usar un producto de microsoft cada vez que aprendo mi máquina no voy a usar microsoft teams la puedo aprender para básicamente 5 millones 438 mil 739 cosas más que además usar microsoft teams así que te vas microsoft teams del inicio y así se va todo todo lo que sea invasivo se va se va a gente porque no está bueno que con el sistema se inicie en 40 aplicaciones porque yo soy quien decide qué es lo que voy a abrir yo necesito que otro decida por mí está y menos microsoft entonces voy a ir al de limpieza ahora lo que voy a hacer acá es buscar bueno a ver si le damos select all o sea seleccionar todo seleccionar paquete de calles informe de fallos registro de aplicaciones aplicaciones de basura todo eso y darle buscar vamos a ver cómo se comporta staser ven las diferencias enormes que hay entre el windows y linux por ejemplo es la misma máquina con los dos sistemas operativos más modernos uno por la rama linux otra por la rama microsoft y sin embargo funciona bárbaro en el link en micro en windows para pasar el ccleaner y el de fragler se me tranca todo no lo puedo hacer tengo que decir está esto no lo voy a mostrar pero háganlo así esto no lo puedo mostrar porque se me tranca todo acá hago todo y todo fluye sí paquete de calles si voy a seleccionar todo también esta vez voy a confiar en staser es un gran programa no voy a dudar de él como no dudo de ccleaner por ejemplo cuando ministro windows así que le voy a dar limpia a superior ser acá si me pide acá está claro que me pide la contraseña de ruth la voy a poner ahí va a ver con la contraseña mía esto no es el root acá hay algo pp lo que les digo esto no me gusta para mí root root y user is es user no está bueno que con la contraseña de user vos puedas acceder a privilegio ruth esto no me gusta nada ni de ubuntu ni de linux mint ni de debian ni de ningún sistema operativo linux está opensuse no es así y eso es una de las cosas muy importantes a tener en cuenta bueno limpie todo me fijo que diga 1.4 gigas de tamaño limpiado esto nunca va a eliminar fotos vídeos o documentos de trabajo está muy importante tenerlo bueno voy a ir aquí no acá no voy a hacer nada voy a ir a estas bueno acá acá está interesante servicios miren qué fácil ni windows ni ninguna distribución linux ni mac permiten una administración tan eficiente y tan sencilla sobre los servicios del sistema operativo en microsoft tenés que abrir el panel de servicios como administrador y después clic derecho detener deshabilitar o inhabilitar te que es un montón de cosas en linux no es nada fácil hacer esto a menos que te metas por la consola lo estamos hablando de aplicaciones para todos vamos que no no hay que ser hacker para usar linux tampoco al revés todo lo contrario entonces acá lo que tenemos que hacer nosotros es examinar cada uno de estos servicios está yo voy a tratar de deshabilitar los que yo sepa que no voy a usar los que no esté seguro no y los que no conozca tampoco por la duda acá hay algo muy claro quién usa bluetooth hoy en general quien usa alguien usa bluetooth yo no conozco gente que usa bluetooth entonces lo que voy a hacer mi máquina menos y menos en una laptop que consume batería y demás bluetooth bueno esta columna pregunta si se inicia en el arranque y esta pregunta pregunta si se está corriendo ahora o sea que yo puedo matarlo con el botón de play acá con la columna play y puedo también con el botón este puedo inhabilitarle el inicio yo podría hacer esto inhabilitar el inicio de bluetooth la contraseña ahí queda inhabilitado y podría también como dice el botoncito a el botoncito corriendo ahora si está corriendo ahora lo puedo matar también está listo y pongo la contraseña voy a seguir para abajo muy importante lo que estamos haciendo con esto es que la máquina no consuma que el sistema no consuma tanto procesador y tanta memoria ram bluetooth consola consola crón para la impresora si no imprimen bueno igual yo no yo no yo no recomiendo porque en algún momento vos con metes una impresora y quieres imprimir y después tiene que andar activando servicios para imprimir por una tarea básica está nada este el ms en sol en el modo de manager de todo el modo de manager podría inhabilitarlo o sacarlo del inicio pero no network de recinta trata speech y esto parece que estaba bien bueno timbio 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 a ver a ver timbio timbio inicio del arranque no mi querido no no el arranque no listo afuera corriendo ahora y si está corriendo ahora lo voy a matar también listo hasta luego si tienen el timbio ver corriendo que es este programa de administración de ordenadores está a distancia si lo tienen corriendo y lo precisan y ven que no funciona después de haber hecho esto lo que tiene que hacer es levantar estas dos venía hasta acá están hasta timbio verde porque ese es el demonio timbio este no es el no es el programa timbio verdad no es que esté el programa corriendo ahí en segundo plano lo estamos con esto estamos cerrando no en realidad es el motor del programa que hace posible toda la dinámica entonces si ven que no funciona bien acá activan eso y en todo caso cierran sesión y abren sesión de vuelta en todo caso pero no es necesario hacer eso normalmente así que hasta acá lo dejar así está no me voy a complicar más si ustedes quieren pueden ir a internet y ver que es thermal de que es un disc 2 que es ufw está y ahí este es el firewall por ejemplo esto no lo lleguen a inhabilitar está bien esto déjenlo en los dos en verde pero digo vamos a internet buscamos cada servicio de linux qué significa y ahí decidimos si lo queremos o no está voy a acabar qué es esto procesos acá me muestra procesos acá no voy a hacer nada esto para matar procesos pero acá no me voy a meter qué es esto a ver paquetes desinstalar no no prefiero hacerlo desde el administrador de software que aquí es synaptic o synaptic recursos acá te muestra en qué anda la cpu y la memoria ram pero eso ya lo podemos ver por otro lado voy a herramientas esto lo dejo quieto para cambiarle seguramente el nombre al equipo y demás no lo preciso repositorios miren qué interesante ahora podemos activar y desactivar repositorios pero lo voy a dejar todo así porque fue lo primero que vimos cuando vinimos acá y acá tenemos las opciones auto start tracer no nada que se que se inicie con el inicio del sistema puede ser bueno para nosotros así que bueno esto de pedir que por favor no me cierre cuando cuando yo te cierre no cuando yo te cierro te cierro y ya está no pedir cuando la cuando la cuando la aplicación se cierra no no decir está seguro no está así que la voy a cerrar don't ask again el programa va a continuar trabajando en el trabajo se va a minimizar no preguntes más y no listo vamos a ver qué cambió aquí bueno de esto de abrir y cerrar todo el tiempo ventanas lo que hace es que el procesador se ponga muy activo está este memoria 1.4 parece consumir más pero seguro que no esto es un proceso que se estás esto es un momento no más vamos a seguir utilizando el sistema y vamos al final a ver qué fue lo que pasó pues que cambió a 1.3 y si yo dejo la máquina quieta va a seguir bajando el procesador también va bajando 45 o 50 vamos a seguir vamos a minimizar esto que más tenemos en la lista que más tenemos en la lista efectos de escritorio bien vamos a ir a los efectos de escritorio vamos aquí efectos vamos a entrar en efectos al que está activado y que no efectos de las ventanas no no quiero ningún efecto efectos en los diálogos no quiero ningún efecto en los menús no quiero ningún efecto efecto de fundido en la barra de desplazamiento no animación del inicio sesión no querido estamos haciendo rendir al hardware acá no queremos ningún efecto de nada listo cierro por acá a ver si tenía que guardar no bien cierro por acá bien otra cosa firefox y opera bueno acá tenemos que tener ópera porque ópera es un navegador livianito si queremos que si tenemos una computadora viejita la mía no es una computadora viejita yo lo tengo igual acá para propósito de prueba a mí no me gusta mucho ópera pero si me gusta cómo rinde ópera está entonces si tenemos una máquina viejita no usemos google chrome por favor pero tampoco usemos mozilla firefox vayamos directamente a este ópera que es el más livianito de todos está y es bastante seguro estable el código cerrado se contratiene pero pero es un buen navegador y firefox a firefox hay que tenerlo gente es el navegador de código abierto es el navegador universal no es google chrome el navegador universal por más que nos guste está este queremos tener google chrome tengámoslo en una computadora nueva una computadora vieja no así que como en consejos para la gente que usa máquinas viejas ningún navegador va a ser mejor que ópera pero a firefox lo tengo que tener instalados por las dudas por la duda que ópera falle o por si quiero seguridad privacidad etcétera código abierto software libre está bien aplicaciones instaladas las necesito bueno eso lo ve cada uno en esta computadora yo tengo un montón de aplicaciones que no voy a usar en mi vida diaria pero las preciso para dar soporte para dar clases para trabajar para para mostrar cómo funcionan para qué quiero cuatro navegadores yo acá pregunta del millón si yo tengo a chromium para que quiero a chrome a mí no me interesa google chrome tengo a chromium chromium es el resultante del código de chrome del código abierto de chrome google chrome tiene código cerrado en su código pero también tiene código abierto bueno todo el código abierto de google chrome está en chromium y chromium no tiene código cerrado está es una donación que hace google a la comunidad linux es como si le dijeran al usuario de linux tomen nuestro navegador y hagan lo que quieran con él está y lo que hace linux es mantenerlo sin el código cerrado de google ese que no se puede abrir y saber qué es lo que está haciendo y por qué está ahí está bien sweeper 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 miren qué interesante otra linda herramienta que vamos a encontrar en los repositorios de nuestras distribuciones linux yo la encontré en open source y la encontré en ubuntu la encontró en la encontré en devian linux mint edition la encontré en devian ubuntu edition la encontré en no sé cuántas aplicaciones más que he probado siempre está sweeper ahí está lo voy a abrir sweeper tiene un funcionamiento muy sencillo esto es como sé cleaner pero con mucho menos opciones está tengo que tener las taser y de lo que tenga sweeper está bien a ver tiene más opciones esto no no tiene tiene seleccionar todo o no seleccionar nada y limpiar perfecto voy a confiar también en sweeper y le voy a dar limpiar voy a marcar todo está eliminando información potencialmente valiosa yo sé que no voy a eliminar nada que sea para mí necesario en el futuro así que ven por ejemplo tenemos porque documentos recientes no me interesa a mí que la máquina me muestre que fue lo que abrí recién si yo sé dónde están los programas para qué quiero que la máquina me recuerde abriste esto abriste aquello no historial de órdenes no no me interesa caché de miniaturas esto es cuando cuando vos cuando tenés imágenes guardadas en el equipo te muestra miniaturas de las imágenes y no te muestra sólo el icono como el ejemplo no te dice esto es una imagen te dice qué imagen es y te la permite ver no me interesa eso a mí cookies por supuesto para afuera y con los favoritos en la calle de los sitios web no para afuera esto no me va a eliminar a los iconos del escritorio por ejemplo historia de navegación para afuera calle web es una cosa que manejan los navegadores cuando lo puedo limpiar cuantas veces lo quiera entrada formales guardados es fundamental vieron cuando ustedes van a poner su correo electrónico le salta el correo electrónico en un navegador está eso no está bueno yo lo limpio políticas de cookies para afuera así que continuar si ya limpio a perdón 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 de limpiar dos veces iniciando limpieza limpiando esto limpieza finalizada perfecto se cerró a otra cosa que más dice la lista dice stacer que ya lo vimos y configuración del navegador a el navegador de archivos está en este caso hay una cosa que está interesante que es abrir una carpeta un directorio cualquiera y esto que se me abre a casa el navegador de archivos esto está bueno que esté configurado yo ya lo tengo configurado a veces a mí lo que no una cosa que me molesta mucho los sistemas operativos es que te dejan las carpetas como cuadrados así de grandes y vos de repente le pasaste sin querer por arriba moviste una dentro de otra ya después la perdiste si donde tengo esto y una carpeta se mete dentro de otra no lo mejor es esto en una cosa clara este separadita una cosa de otra todo limpito todo clarito todo en orden esto lo que me gusta a mí está esto así es como debería lucir un navegador de archivos para mí y es más yo al de open suce a ver si se puede acá para el adicional a eso al de open suce lo tengo así yo no abro dos carpetas para copiar una cosa para dentro de otra yo no el navegador de archivos a una carpeta acá por ejemplo a no sé play en linux virtual virtual drives abro esto después abro por ejemplo descargas el lugar donde yo quiero mover las cosas entonces muevo por ejemplo no voy a mover nada ahora no pero muevo de aquí para acá si quiero está y estoy moviendo desde desde donde voy a volver a dejar esto como estaba estoy moviendo desde bueno acá no es claro acá no es claro si hago clic acá fíjense arriba dice hubo play en linux virtual drive y si hago clic acá hay cambia y si hubo descargas bueno pensuse es mucho más claro porque acá dice una cosa correspondiente a este panel y acá dice otra correspondiente a este panel esto no me gustó este es el navegador de archivos nemo está está bien pero no yo este utilizo dolphin y es más lo que voy a hacer ahora es instalar y voy a mostrar cómo se instala un programa está para instalar dolphin voy acá pongo instalar y voy a gestor de paquetes sinaptic está o el que sea voy a poner mi contraseña de usuario cosa que no me gusta nada como vengo diciendo porque la contraseña tiene que ser la de root para instalar y desinstalar si no no tiene gracia y voy a ir a buscar y voy a poner dolphin enter dolphin acá está file manager ahí marcar para instalar y marcar y listo y aplicar está me va a decir qué para ser instalado todo esto si yo ya conozco a dolphin debe dar a aplicar ahí va instalando sí y después a ver si se instala rápido le voy a mostrar a dolphin que es un excelente gestor de archivos ya ya instaló miren qué rápido ahora está aplicando ya descargó mejor dicho está ahí está aplicando los cambios bueno nada mucho no no hay mucho más que decirles mientras se instala dolphin les voy a decir algo si hasta acá vos no notas una velocidad incrementada no notas un rendimiento bastante mayor del que tenías es porque la maquinita no te está dando está es porque la computadora ya es como que bueno está para recambiar está pidiendo recambio hay distribuciones linux más livianas por favor que no sean derivadas de ubuntu ni el ubuntu ni cubuntu ni xbuntu ni nada si vamos a buscar una distribución liviana que sea liviana que no sea ubuntu porque ubuntu no es nada liviano está para empezar entonces nada derivado de ubuntu puede ser más liviano que algo que creció de otro lado querés algo liviano instalarte mx linux es algo liviano instalarte pupi linux que todavía más liviano hay miles de distribuciones son cerca de 300 porque tanto con ubuntu porque tanto ir a ubuntu y ubuntu Ubuntu es uno más entre tantos y bastantes críticas se le pueden hacer además es una de las distribuciones linux que merece no solamente se le pueden hacer críticas sino que las merece está para todos aquellos que dicen por qué no te gusta windows bueno tampoco me gusta ubuntu está es una creo que es una prueba de que uno es una persona pensante y es una persona honesta estaba que trata de ser honesto bueno muy bien si de todas maneras vos querés seguir adelante con linux mint devian edición con linux min no sé qué o con otra distribución linux si no querés cambiar la máquina y no querés pasarte a mx linux y no querés pasarte a otra distribución porque querés mucho la que vos tenés que lo que me pasa a mí soy a open su se conseguí instalarla en todos lados en máquinas viejas máquinas nuevas máquinas lindas máquinas feas funciona bien en todos lados lo importante es que escritorio voy a instalarle está posible entrar acá de que es el más pesado o el peor es el unity espantoso de ubuntu o el genome que lo destrozaron porque lo fueron destrozando a medida que pasaron los años era un gran escritorio y ahora quedó hecho cualquier cosa bueno si vas a instalar eso que es pesadísimo no esperes que tenga tener rendimiento en la computadora o sea en tu distribución linux vos podés probar ya mismo instalar lxd o xfc como escritorio está y vas a ver cómo el rendimiento de la computadora crece abundantemente esa es otra cosa que puedes hacer y si no la ultra optimización se da también por además de otros escritorios por blitz beat está pero blitz beat es un programa que yo no voy a utilizar está acá lo voy a mostrar tiene demasiadas opciones y con este si podemos hacer alguna alguna jugadita de más que nos deje en offside para que nos deje en posición adelantada entonces blitz beat mejor conocerlo está y habría que hacer todo un vídeo aparte para mostrar a blitz beat así como hice un vídeo para mostrar a defraga y de ultra defraga yo tendría que hacer un vídeo para mostrar a blitz beat está y eso capaz que en algún momento lo hacemos está pero yo honestamente honestamente no 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 lo manejo muy bien a blitz beat es un programa que no es fácil de manejar está buscar periódicamente no nana sobre escribir contenidos para evitar recuperación a esto no le voy a dar cerrar está como ven blitz beat tiene un monte es muy sencillo el programa tiene un montón de de posibilidades paquetes consola escaneo profundo navegador por ejemplo esto si está bueno ven compactar la base de datos del navegador siempre está bueno eso lo voy a lo voy a poner eso sé que se puede hacer a ver historial no está no esto no archivos temporales de escáner profundo se va afuera sí 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 tan importa y repartarse aquí o no está tratada y compactar base de datos de file fox y nada más por ahora journal de nuevo libro fin o miniaturas nuevo sistema archivos temporales del sistema así calle del sistema así memoria papel de memoria memoria no por la duda papelera así personalización no aportó papel bueno papel y por todo lo pene vamos arriba registros traducciones de lc en los últimos recientemente si estoy diciendo rápido porque no quiero que el vídeo demore mucho está ahí porque ustedes pueden pausar el vídeo y volver hacia atrás por eso voy rápido también limpiar y me aporten de ellos quiere eliminar permanentemente los archivos de acuerdo a las operaciones seleccionadas los archivos actuales eliminarán podrán haber cambiado desde que sí 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 para afuera yo lo que quiero es optimización optimización y optimización y quiero iniciar linux también no solamente windows está espere limpiando sistema terminado perfecto me voy hasta luego muchas gracias querido amigo se ha producido un error hasta presto del paquete de instalación el objeto a esto es un error que ya me dio el sistema mí antes y lo tengo que solucionar perdón pido perdón por eso pero no es un error originado por sweeper ni por nada de lo que estemos haciendo acá ya se instaló dolphin lo voy a cerrar miren lo que es un gran gestor de archivos no es por nada pero a ver dolphin y voy a aplicar mi experiencia en esto para hacer las cosas rápido esto es de lo mejor existen dos acciones nada más no sé qué acepta a ver si se abre no se abre bien ve esto lo que no me gusta nada de ningún gestor archivo miren lo voy a configurar rápido para aquellos que quieren configurar dolphin le voy a mostrar una configuración primero que nada en vista previa no para afuera segundo que nada a ver qué es esto viene la otra cosa que no me gusta nada es como las distribuciones linux sean las que sean como se inyectan en los programas este no es el dolphin que yo conozco de mi open sus este es otro dolphin toqueteado y a mí las cosas toqueteadas no me gusta me gusta toquetearlas a mí está bien esto que es vista compacto y esto que es vista detallada esta es la vista que me gusta detallado que es y cuánto pesa que contiene adentro está perfecto vamos a ir a con a dividir así tenemos ven lo que yo les decía acá estamos en carpeta personal acá estamos también en lo mismo si acá entramos a descargas dolphin dice descargas si acá entramos a escritorio dolphin dice escritorio ahora sí lo único que no me gusta es que esto cambie está como estaba antes a que cambie desde como estaban así que voy a ir acá control voy a ir ajustar en la propiedad de la vista opciones aplicará bueno aplicar a todas las carpetas y usar como preferencias por omisión aplicar que estoy aplicando detalles pues esta vista que está acá y está que está acá las estoy aplicando así que aplicar se modificará sí señor y acepta ahora me voy a meter acá adentro en descarga por ejemplo y no cambia a modo de cuadrado todo eso me toca en escritorio y no cambia modo de cuadra pero hay otra cosa más para hacer control configurar dolphin bien esta fea confirmación de barra estado vista recordar las propiedades no usar propiedades comunes para todas las carpetas está lo que yo definí lo quiero en todo modo de ordenación trataba varios esto está bien está bien tardará inicio empezar en la carpeta de inicio del usuario está bien opciones modo de vista divididas y modo de vista divididas esto lo que hice yo porque si no si yo cierro dolphin ahora y lo abro sin haber activado eso se va a abrir el panel único yo quiero dos paneles barra de ubicación editable si quiere decir que hago que acá vos puedas escribir mostrar ruta completa si acá arriba para que vean le voy a poner a aplicar ahora vamos a ver de qué se trata eso ven acá está la ruta completa home hubo descargas yo no estoy en descargas estoy en home hubo descargas a mí me gusta saber eso mostrar la ruta completa en la barra de título esto para mostrar la ruta completa aquí arriba vean aplicar ahora sí está entonces tengo control de dónde estoy que estoy haciendo modo visualización está tratada esto está bien la dieta no va en papelera no en servicios está bien está todo está aceptado bueno una cosa importante que todavía no les mostré es que es la siguiente yo tengo que poder predefinir las los programas que más voy a utilizar cuando hago clic en un enlace que el navegador se va a abrir cuando hago clic en un archivo de multimedia que reproductor se va a abrir y así cuando hago clic en una carpeta que administrador de archivos se va a abrir entonces lo voy a abrir es voy a ir acá voy a poner predeterminadas o favoritas o algo así o aplicaciones podemos poner aplicaciones directamente también aplicaciones al inicio favoritas ven ya los sistemas linux a veces te permiten manipular las aplicaciones que se inician con el sistema pero tenemos todo en stacer que está muy bien realmente ese programa aplicaciones favoritas ahora voy a ir ahí y voy a elegir lo que lo que a mí me plazca verdad porque ese sistema que yo uso y me quiero sentir bien con eso gestor de archivos le voy a poner a dolphin es mi preferido y como la voy a usar yo esta máquina lo pongo así navegador web firefox pero puedo predefinir cualquier otro está esto es muy fácil esto no es como como en otros sistemas operativos que tenés que pedirle permiso a no sé quién primero después hablar con el otro y con el otro y después capaz que te dan permiso no acá es fácil yo quiero esto lo hago correos ánder en vez de barro documentos writer texto en un documento plano cualquier cualquier gestor documento plano música celuloid no no lo conozco y no me interesa realmente con todo respeto ninguno de los que están acá me interesa a audacity sí porque es para 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 es un editor de sonido que es excelente es el mejor a mi modo de ver pero no voy a abrir con eso un archivo de sonido que quiero escuchar yo verdad este voy a mover para acá porque así me pueden ver mejor m player es un reproductor excelente pero no es el que yo quiero tener reproductor multimedia vlc me parece que está como pensando está asociando archivos ahí ahí va porque no es sólo cambiarlo y está en el momento que vos lo cambias linux lo que hace es asociar todos los archivos multimedia que hay en la máquina con ese reproductor y los que puede llegar a vídeo lo mismo vlc otra cosa que no me gusta de las distribuciones linux en general sobre todo de debian y las derivadas es que ellos ponen un reproductor de música y un reproductor de vídeo totem y el otro no me acuerdo cómo se llama porque si yo tengo el ese que es el mejor de todos está el de música yo puedo entender que uses clementine por ejemplo pero no voy a usar para el totem y ese otro que ponen a sea está todo bien pero me parece que no fotos visor de imagen está bien código fuente trae el mismo editor de texto que texto sin formato visor de documento para pdf terminal está que está perfecto listo hecho entonces ahora cuando es la carpeta se va a abrir con dolphin ahí viene muy excelente ahí quedó mi misma mi rostro quedó éste le damos siempre encima y ya está y una cosa que me olvidaba vamos a ver cómo está el sistema operativo vamos a ver cómo está la cuestión a ver vamos a ir a menú monitor recordemos que monitor para la resolución nos sirve la palabra monitor para invocar al administrador de resolución y de frecuencia de inercios de la imagen y también nos sirve para el monitor de sistema tan monitor es algo que está esté comprobando ahí vamos a ver cómo está esto vamos a ver vamos a detenernos en el gráfico en acá en la cuestión de la evolución de las marcas que hay en histórico de la cpu 48 y 48 agarramos a esta máquina con 55 y 55 aproximadamente ahora estamos en 48 50 por ellos ya que bajó pero ya les digo no se puede medir así de esta manera todo esto porque justamente yo estoy utilizando un visor de cámara web un programa para capturar toda la pantalla en una máquina de desempeño medio tirando a pobre entonces no puedo medirlo así pero en mi máquina que es la que utilizo para grabar estos vídeos y todo lo demás está funcionando bien ahora estoy en menos del 50 ven y memoria estoy en 1.4 tal vez si lo dejo así baje a 1.3 y a 1.2 no sé si a menos este pero ven que estamos estabilizados en la mitad de la carga a mí me gustaría poder apagar el visor de cámara web que de hecho lo voy a hacer voy a apagar el visor de cámara web el gvc view para que baje el consumo de todas maneras ahora que no me ven está quedando el oves estudio en segundo plano ven como baja lo que yo les digo cuanto menos aplicaciones abiertas mejor pero ahora bajo notablemente está bajo a menos de un 40% imagínense cuando yo cierre el oves estudio que es el programa que tengo acá fíjense corriendo que captura la pantalla obviamente ahora se lo que está haciendo es capturarse a sí mismo una y otra vez pero lo voy a lo voy a minimizar esto para mostrarle que hay un consumo ven acá por ejemplo cuando abrí cerré el oves estudio se produjeron estos picos ahora volvió al 40 estamos en un 40 aproximadamente y memoria estamos en 1.4 pero estoy seguro que eso va a ir bajando a medida que pasen los segundos o los minutos así que bueno les muestro cómo funciona esto les voy a mandar una captura de pantalla del sistema cuando haya cerrado todo y lo haya dejado en reposo total hasta que lo voy a dejar ahora al final del vídeo bueno bien así que estos son las optimizaciones que yo les puedo recomendar que hagan en linux está bien vamos arriba software libre por hoy les dejo este vídeo se los doy por qué horrible que se ve se los doy por por terminado por acá espero que les haya sido útil me lo debía yo mismo pero se lo debía a los usuarios de linux también está hay mucha gente que está usando computadoras del plan ceibal que tienen linux hay mucha gente que usa linux por por su por su cuenta como me pasa a mí hay muchos estudiantes que se ven seducidos por este mundo y quieren quieren ver qué hay adentro bueno vaya todo este vídeo a modo de introducción este igual los veo cualquier momento por acá por el canal abrazo y